¿Has lanzado un producto o un nuevo servicio y no has conseguido los resultados que esperabas? Soy Laura Rivas de laorarribas.com y fundadora del Instituto de Crecimiento Empresarial y hoy quiero hablar de qué hacer cuando un lanzamiento no funciona como uno esperaba. La verdad es que es duro cuando uno lleva muchas semanas trabajando en el lanzamiento de su nuevo producto o servicio no conseguir los resultados que uno espera. Lo que yo quiero es que no te rindas y que analicemos un momento qué es lo que está pasando. Sea porque ya ha terminado el lanzamiento y no has conseguido los resultados que esperabas o porque aún estás en el lanzamiento y quizás podemos encontrar ideas que te pueden ayudar a solucionar la situación y los resultados. Cuando es la primera vez que lanzas un producto o un servicio, porque esto sirve para productos y servicios, y es el primero de todos que lanzas, no hay otra referencia con la que comparar. Entonces es un poquito especular o sacar hipótesis de por qué no ha funcionado, etc. Y es así, es una situación, es un hecho. Sin embargo, si ya es la segunda o la tercera vez que lanzas ese producto o es un producto o un nuevo servicio que se suma a otro producto o servicio que ya tenías en tu empresa, puedes llegar a ciertas conclusiones. Para empezar hay que mirar qué has hecho como lanzamiento. Porque si tu lanzamiento ha sido, lo he anunciado en el blog y he mandado un email, eso no es un lanzamiento, es simplemente anunciar algo. Un lanzamiento es algo mucho más complejo, que requiere de muchas acciones estratégicas en un corto plazo. De hecho, no quiero hablar sobre lo que es un lanzamiento, para eso hay un vídeo que ya cree en su momento de cómo hacer un buen lanzamiento, que aparecerá aquí debajo del vídeo, pondremos el link debajo del vídeo para que lo mires, ¿de acuerdo? Pero quiero que seas realista y honesto contigo mismo, decir, ¿has hecho realmente un lanzamiento? Porque cuando nosotros entramos en fase de lanzamientos, o sea, no es un email, ni siquiera es un tweet o un a ponerlo en Facebook, es muchísimo más. Luego, hay que medirlo todo, absolutamente todo. Desde los emails que mandaste, cuántos se abrieron, cuántos clicaron, cuánta gente tienes en tu base de datos, porque a lo mejor me encuentro con muchas personas que dicen, es que no consigue los resultados que esperaba, un poco para que lo sepas, a nivel online, las conversiones están alrededor del, en lo que es el mundo online, alrededor del 2% en España, ¿vale? Entonces, a lo mejor me vienen con, diciéndome que he tenido unos resultados muy pobres, pero luego les pregunto, vale, ¿y de cuánto eran, yo que sé, han conseguido? Pues, 5 ventas, y sus bases de datos, o su base de datos era de 200 personas. Ahí tienes más de un 2% de conversión, simplemente no tenías suficientes personas en esa base de datos para hacer el lanzamiento, con lo cual las conversiones ya eran correctas. Por eso es interesante e importante medirlo todo, porque a lo mejor no tienes un problema de conversión, tienes un problema de que no tienes suficientes personas y tienes que seguir trabajando y seguir construyendo esa base de datos para conseguir la facturación que deseas, ¿sí? Entonces tienes que mirar, bueno, ¿de dónde te viene el tráfico? Tú estás en medio de un lanzamiento y de pronto, si lo analizas y lo estás monitorizando, a lo mejor te das cuenta que vienen todos de un vídeo de YouTube que creaste, o a lo mejor te das cuenta que vienen de los anuncios en Facebook que pusiste, o que realmente vienen todo el mundo de un email que mandaste, ¿sí? Esto tienes que saberlo, porque estas métricas que saques es la información, es la verdad, es decir, y desde la verdad puedes tomar decisiones con conciencia y que pueden darte mejores resultados, ¿vale? Si no es la primera vez que lanzas un producto o servicio y no tienes estos unos buenos resultados, ahí ya hay información. Puede ser que eso en concreto que tú estás lanzando no es lo que tu base de datos o tus clientes potenciales realmente quieren o están buscando. Entonces, o una de dos, o te has equivocado con el producto o servicio y realmente no van a comprarlo porque no va a funcionar en el mercado, o no lo estás posicionando correctamente, ¿vale? O sea, lo estás intentando vender algo que tú crees que necesitan, pero no lo que quieren comprar realmente, porque hay una diferencia, ¿no? Tú puedes ser personal trainer y tener muy claro, o nutricionista, tener muy claro que lo que la gente tiene que hacer es machacarse, hacer flexiones y hacer régimen férreo, pero esto, evidentemente, la gente no quiere comprar esto, la gente quiere comprar. Yo quiero estar con una Silfide en cinco minutos. Luego, si la respuesta no ha sido buena o si no has tenido los resultados que esperabas en un lanzamiento, cuando termina, a mí lo que me gusta hacer es, o recomiendo también hacer, es preguntar, luego sondear esa base de datos del por qué no lo han adquirido y hacer un sondeo, una encuesta muy simple con varias multirespuestas, tipo, pues no es lo que yo realmente me preocupa ahora mismo o no he visto esto como la solución a lo que yo, a mi problema, o no tengo tiempo, etc. Ojo, si pones, te ha parecido demasiado caro. Esa es una respuesta fácil que mucha gente tiende a poner. Yo no me creo que esta realmente sea la excusa por la cual, o la razón real por la cual la gente no se apunta. Cuando el tema del dinero, y podemos hablar de esto y he hablado de esto en muchos artículos como tu problema con el dinero, o cómo poner los precios caros, pondré links debajo del vídeo, cuando esto sucede y no te compran por un tema de dinero, es porque tú no has sabido posicionarte como la prioridad, como la verdadera solución a su problema. Porque la gente siempre paga lo que haga falta, o sea, siempre pongo el ejemplo de decir, bueno, si nos ponen en prisión y nos dicen, puedes salir bajo fianza, te puedo asegurar que la gente siempre encuentra el dinero debajo de las piedras. ¿Me explico? Y bueno, somos testigos de esto en las noticias, que la gente siempre consigue pagar sus fianzas elevadísimas. Entonces, si pones esto del dinero, no te lo acabas de creer. Yo no le pondría esa razón en la encuesta. Pero teniendo este sondeo, podrás entender por qué no ha funcionado. Luego, cuando aún estás durante el lanzamiento, y no ha terminado, y no está funcionando como tú esperabas, lo que puedes hacer es ser creativo y decir, bueno, a lo mejor puedo hacer un webinar que acabaría de crear este ruido alrededor de la oferta, a lo mejor puedo mandar un email diciendo que hay facilidades de pago para pagar en plazos, o a lo mejor puedo decir que puedo introducir sesiones de venta, o sea, una reunión de 15-20 minutos, media hora como máximo, para acabar de hablar porque a lo mejor el precio es muy elevado y con este tipo de sesiones de venta los acabas de convencer, etc. O sea, hay que ser creativo. Los lanzamientos es algo muy creativo. Y no se terminan hasta que no mandas el email de último día. ¿Me explico? Porque siempre cuando lanzas hay el síndrome, que digo el síndrome de me acabo de estrellar, que es no estás viendo movimiento y tú has metido muchos recursos y mucho tiempo y energía en eso y dices, me lo acabo de comer con patatas. ¿Vale? Cuando esto ocurre, ¿vale? Pasa por el bajón, pero luego vuelve a ponerte las pinturas de guerra y el lanzamiento no se termina hasta que no mandas este último email. Y por último, no te rindas. Esto es complejo y es agotador. Realmente la gente no se hace una idea de lo agotador que es. Y no te compares con grandes nombres que tienen esos megas lanzamientos, esos resultados, porque al final es un juego de números y a lo mejor tienes tú unas conversiones más elevadas, pero aún no tienes suficientes personas dentro de tu base de datos. Y esa persona con un nombre más grande o más conocido tiene una mega base de datos, pero unas conversiones más bajas. ¿Me explico? O sea que no te compares, enfócate en lo tuyo, ¿vale? Y esto lo que estás haciendo es descifrar el código de tu empresa. Y cuando lo encuentres, al final pues todo va a funcionar y todo va a ir muy fluido. Nada más por ahora. Si estás planeando un lanzamiento ahora en el arranque del curso, ya sabes, calma, foco, ambición y tira para adelante. Y nada, si te ha gustado este vídeo, le das manos para el Riva en YouTube, te suscribes a mi canal, here. Si no estás en mi lista, ven a laurarribas.com o aún mejor puedes ir a institutocrecimientoempresarial.com y hacer el test de diagnóstico empresarial donde verás en nada, en tres minutos, en qué fase de crecimiento de tu empresa te encuentras y qué acciones tomar para superar los retos de cada una de estas fases. Es súper interesante y lo encontrarás en esta web. Nada más, nos vemos la semana que viene, que vaya bien. Chao. ¿Te gustaría conseguir vender más? Soy Laura Rivas de laurarribas.com y fundadora del Instituto de Crecimiento Empresarial y hoy voy a hablar de cómo optimizar tu embudo de ventas para conseguir más ventas.